Debido a la crítica a situación sanitaria que afronta a la provincia de Cienfuegos, se realizan como promedio diario entre 45 y 50 enterramientos. En todos los cementerios hay condiciones para hacer el enterramiento, tanto en bóveda como en tierra. Realmente la bóveda depende de dos factores. Uno, hay personas particulares que tienen la bóveda, y otro, la capacidad estatal que está instalada en ese lugar. Y de lo contrario, como dice la norma cubana, se hace el enterramiento en tierra. La disposición de los sitios para el enterramiento se adecua a las normas cubanas. En los 32 cementerios de la provincia hay capacidades suficientes. La fabricación de bóvedas responde al plan de inversiones para el año. El plan de la economía prevé hacer pantiones de 9 capacidades hasta 27 capacidades y más en toda la provincia. Por ejemplo, usted vio aquí, visitó uno que recién concluimos, que tiene 120 capacidades. Ahora estamos concluyendo otro de 85 capacidades. Y posteriormente se va a hacer otro de 120 capacidades aquí en el cementerio Tomás Hacea. Los servicios necrológicos requieren de alta sensibilidad en sus trabajadores. Se cuenta con los recursos materiales para cumplir el protocolo de enterramiento durante las 24 horas del día en medio de una compleja situación epidemiológica. La decisión de enterrar en bóveda o en tierra depende de ambas partes. En ambas partes, por ejemplo, hay familias que desean enterrar en tierra, otras desean enterrar en bóveda. Y entonces cuando desean enterrar en bóveda depende de la capacidad instalada que tengamos nosotros o la familia. Y se hace la exhumación en caso de que la familia tenga que hacer la exhumación. Hemos tenido algunos casos que han hecho la exhumación y han enterrado a su familiar en el menor tiempo posible. Una matriz de opinión se pretende imponer desde el exterior, sembrar dudas e inconformidades en un momento de dolor para familiares y amigos. No se entierra en fosas comunes sin fuego. Existen los féretros. No se realizan enterramientos en bolsas, se entrega documento probatorio del acto y lugar de acuerdo con lo establecido por la dirección de los servicios comunales. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.